Inscribite y conoce la diferencia. Nos encontramos en el circuito comercial de la ciudad de Encarnación sobre la calle Ulises Ayala. Afortunadamente, tras la manifestación de los propietarios de comercio días atrás, retiraron los bloques de cemento. Uno precisamente que estaba aquí sobre la calle Ulises Ayala, que bueno, afectaba a varios locales que están aquí en el lugar. Vamos a hablar con el señor Gilberto Rodríguez, que nos va a comentar, bueno, noticia positiva, ya que después de manifestarse han sido escuchados y esto ha mejorado bastante por lo que podemos ver. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día para todos. Sinceramente, estamos felices. Después de quejarnos, nos hicieron caso las autoridades. Ahora ya, gracias a Dios, tenemos la calle libre, ya podemos trabajar bien y estoy agradecido con el municipio que nos llevó en cuenta. Eso es lo que puedo decir. Ya estamos trabajando casi normal, con tranquilidad. Bueno, los vehículos pueden ingresar, salir, estacionar. Ya han mejorado por lo menos la vista de aquellos que pasean por aquí, que pueden recorrer los locales. La imagen ahora, ella es excelente. Sacaron el bloque de cemento. Estamos más que contentos los vecinos porque no octalizaban demasiado grande el tránsito. No podíamos vender si la gente no entraba. Ahora sí ya tenemos acceso para vehículos y pedatonal. Gracias a que nos manifestamos un poquitito y las autoridades nos escucharon. ¿Cómo está la situación comercial actualmente? ¿Cómo está la visita de los turistas? ¿Cómo está el circuito comercial en cuanto a venta? Y ahora, como pueden ver, vienen más la gente. Menos miedo tienen, vienen más. Y también por el cambio del nuevo presidente. Demasiado grande ayuda. Y estamos mejor. Un poquitito más. Bueno, ojalá se mantenga y siga creciendo las ventas aquí en el sector. Ojalá, ojalá. Muchísimas gracias, Gilberto. De nada, para eso estamos. Bueno, las palabras de Gilberto Rodríguez, que nos comentaba en este caso. Señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Cómo está la venta? Está tranquilo, gracias a Dios, más o menos. Está bien. Bueno, ¿le mejoraron los bloques de cemento? ¿Qué le sacaron por lo menos? Cierto, más bueno, así. Falta acá un poquitito. Para llegar al auto acá. No hay cemento para el auto. Así es el problema acá. Bueno, muchas gracias. Dale, suerte, primo. Las palabras de otro comerciante que viene, nos está comentando cómo está la situación. Afortunadamente mejoró al menos el tránsito o la fluidez del tránsito en esta arteria interna del circuito comercial, que estaba bloqueada anteriormente por justamente un bloque de cemento que impedía el tránsito vehicular aquí. Afortunadamente esto ya mejoró. Por lo menos los vehículos pueden ingresar y salir del lugar. La fila, lo que sí, está muy tranquilo por estas horas, pero hay muy pocos vehículos, queremos decir. Pero bueno, aparentemente el comercio va mejorando también gracias a que los comerciantes se manifestaron aquí en el lugar.